raza raza que creen que se nos viene un nuevo vídeo para esta nueva colonia esta chica la colonia esta chica se creo que ahorita vamos a preguntar para no quedarle mal vamos a preguntar bien cómo se llama este la colonia la calle principal de la entrada que bueno que la logra esta colonia creo que se llama sentinela se llama la colonia sentinela al cobrón al cobrón nos sentamos que esta colonia esta es la famosísima colonia de san jose ya sabía yo que había la diana pero no me acordaba como se llamaba como la quería yo quiero saber cómo se llama la colonia más bien venía por la puerta bueno raza hace muchos ya me divorcié hace como 20 años de eso conmigo ya tiene 22 el hijo de ella ya mis abuelos cabrón vamos a ver si la principal que entra el boulevard llegando hasta la tal nunca había mirado el sentinela desde este lado del mundo ahora sí que llegamos a la última colonia y allá está el sentinela el rincón de mexicali el rincón lo último ahora sí lo último de lo último de la colonia san jose san jose recordemos que la colonia se llama san joe para eso que los venerian estados conmigo se luz en el gabacho si tengo varios seguidores de la colonia de san joe ές a la remarca vulcanizada un poco olvidadona de la mano de dios suscríbanse al canal suscríbanse al canal me hacen un paro se me alientan a seguir grabando estos vídeos pendejos estaba violando el candado? si, yo mire que le estaba teniendo acepto con el candado algo raro estaba haciendo el candado es como el borrillo que llega, se mete al baño y su papá va fallando y lo mira acá y se esta conseguiendo papá que tienes ahí? un ratón mijo te lo estas escuchando fue un poco fuerte el chiste pero por sentencia también fue un gancho mi chivorrillo un cabrón para allá no le hacen mensos a los niños uno yo creo que para allá no las sacose no esta muy fresón ya a muchos almacenes no? a otros le preguntamos es que de ahí vaya cambia por el pavimento? pues ya esta pavimentado debe de cambiar este si tiene que ver a fraccionamiento si el primero que lo que ponemos es un gipson acá pavimentador si pero es que le hagas por fuera para que suba por fuera yo voy a chequear para allá el cheliz? el cheliz es el icono de la independencia es lo mismo que tiene la independencia allí es lo que tiene el cheliz de vida tiene 63 años y toda la vida está viva toda la vida está en ese pedacito de ese cuadrito mira el basurú mira el basurú mira el basurú mira el basurú no era un focus mira acá como el zumbaro pero la región no acá hay de fraccionamiento es el lleno de san jose san jose ahí estaba un viejito no nos entendía si no quiere que la vamos a tener una bala si si oye cariño ¿cómo se llama? la colonia ¿cómo se llama la colonia? ¿cendinela es aquí? gracias ya ves con lo que no está muy bien no está muy bien no está muy bien no no esta es la sentinela la última la última esta es esta es la última colonia ahora si el sentinela va a ser un video un solo video de la san jose y sentinela san jose y sentinela ¿por qué nos darían contestar? como que pensó mal ¿verdad? algo algo a ese viejito le hemos preguntado a veces nos saca un mapa de la colonia y si allá había don velano don fulano en la casa ¿qué? ese no donde vivía el bato el que le pegó a la señora y mató al vecino porque le ganó con la vecina el hombre toda la historia de toda la colonia esos viejitos son los que saben cuando nosotros vinimos para acá estaban tres casas y un puestecito nomás estaba mi casa yo la hice solo esta casa que está cayendo de adobe o de adobo esta es la colonia de sentinela ahora si la última colonia del mundo mundial de Mexicali ya para allá serían ejidos ahí empieza la última calle miren y la voladora y allá se ve el cerco la línea divisoria de Mexicali el pecho y muro la frontera que no me voy a meter capaz si me salen los polleros y nos asaltan ayer descubrí que a Tijuana le dicen el rincón de Latinoamérica pues si le dicen porque ya brinca Estados Unidos y desde allá hasta que es lo último que hay que sea Latinoamérica allá al fondo se mira la sierra madre en un programa de más fronteras de acá aquí en Tijuana unos pepos van a agarrar un voto que vendía acá y dicen en Tijuana el rincón de Latinoamérica que acá ay wey vi un lado y no sabía que le decían así y el rincón de Latinoamérica de Tijuana está bien el rinconcillo mira centro no de unas cuatro esto me suena a cuadros me suena a cuadros lo bueno que no me lo más sino ya estuviera allá afuera corriendo no te pases de verga pudo ¿verdad? si no lo sé ah pues el día que van a ir a la encenada con el Armando y los charlí el wey se subió y llegando para Longo ¿qué? me quieren traer al centro bueno se bajó se bajó corriendo y regresó a los tres días como a los dos días llegó primero la charlín y el Armando que el mar sí y digamos no que van a andar acá tú ¿dónde estás solo? dice tú me quieres traer al centro y de ahí te bajaste y ya no ya no te vimos y ya no lo guayaron pues la vez que el que se internó en el en el en el hongo ¿quién fue? ¿quién fue? ¿tú? 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 y él le siente en la mañana me marca hey un paro mandame un Uber para acá me cobraron 400 pesos porque era camarada el mato que fue por él acá para ir por él y regresarlo ¿no está longo? ajá pero está barato güey porque Jorge no le va a ir acá y de 400 pesos me cobró por ir por él Jorge el gordo ajá ¿cómo subía la gente si no cabía? pues sabe que porque Maró iba a ir a la comandancia de ahí del loco como que estaba viendo reírte en la calle de la reina principal y que no puede estar yo creo que de esa barda para allá el centro es la San José y de la barda para allá para acá la sentinela esta sería la sentinela de aquí la Cold City sentinela y la San José acá está lo último de Mexicali o el principio pegado para Tijuana pues para que entiendan pegado para Tijuana es este alta la antena que agarra señal vean si pero vean y platito acá como que como que recibe esta es la San José junto con la sentinela mismo video mismo canal o lo mejor es para estar refiriendo llamadas no agarra que no nos va a caer la voladora esta fresona el Six ay güey de dos pisos el Six señal de que es una caguama no podemos estar tomando la cara no para la la persona acá lo vi pintadito como que está tan nuevo San José y en qué sentinela la colonia sentinela eran aquí en la calle 108 que es de las primeras casa 108 para atrás está la 1 número 1 entonces gordo si los 100 es verdad 1, 0, 0, 0 la camarena la camarena que es el número 1 la fue el carro quintero Rafa es muy caro mira el señor está haciendo fácil toda la historia de aquí en la colonia no es el albañil está haciendo la casa está haciendo todo güey ya estaba dormido decía mi tío a ver al 7 se dola el acero que no te doles tú y el otro cabrón nunca me doliado madre mi tío y al 7 mira el pelo así lo tiene mi hijo es niña es niñao mira el perro gandul la quiere braviar mi perro no así que y se está y y de aquí para allá de aquel de la sentinela y para atrás Sancho Sancho pones en la taja gratis porque es puro carro blanco en esta casa para que no se mugre no se el picaba ahí también está blanco para un carro de otro color carros viejos el señor será carrocero será marrano nomás me voy a traerse hasta en la cachucha me decía mi tío un ano cuando trabajaba con él yo me salgo todo sucio, yo estoy bien limpio, pero es marrano, yo soy mecánico tú salías sucio y es limpio yo me salgo todo sucio y estoy limpio, es que tú eres marrano, yo soy mecánico nomás sí, nomás me ponía a desabratar todo acá y yo me ponlo para atrás quítalo, lo arreglaba, ponlo y ya sí, pero a veces lo tenía que lavar primero con gasolina y todo es que tú eres un marrano, yo soy mecánico seguimos en esta colonia que ya me ando perdiendo poquito o más bien mucho porque esta es la casa en la mitad de la calle es lo que mire yo creo que no era calle por donde veníamos aquí cada quien hace sus veredas es como la reserva par caminos y veredas es como la reserva de indios me gusta este pedacito que hay y paz ahí lado sí, les vale madre gracias, les comentamos que seguimos en la colonia San José San José, gracias a Dios seguimos sanjoseciando le diré ahora hasta el último, ya le diré hasta el último para allá para allá, no hay una parque de casa oye, saco casa, no el otro en un puesto seguimos en la San Joe ya sabes, raza, suscríbanse al canal si no conocieron esta colonia, pues ni yo tampoco ando perdido con esto les digo todo 5 donas por 20 pesos así están así pedidos así están las donitas las ombligueras así las venden en mi casa, pasa un carrito vendiéndolas voy a ver si encontramos otra salida otro colonia otro esta es la San José y para el fondo la Sentinela la Sentinela oye, los perros y la Areta andan en la calle estas horas creo que muchos carros salen por esta calle buen parque se apreciaron mira se apreciaron el paso sintético la porra dormida y puro gordito jugando fútbol puro gordito esto fue el video de la San José y Sentinela la colonia Sentinela dedito arriba y púchenle la campanita suscríbanse al canal suscríbanse al canal voy a dar para que mire el boulevard por donde entra esta colonia Peter Pan y Descartes le picaba la campanita a veces estaba chiquita la campanita corto o también la que le estaba queriendo tartar al cabrón Lalo Mora no mire Lalo Mora no mire es todo por hoy aquí está el boulevard mira aquí es donde se espera la burra la curva maldita que le dice la raza porque van los accidentes fuertes ha habido igual hasta la curva maldita para que vean allá al fondo al fondo se ve el cerco el divisor para los Estados Unidos allá al fondo y esta es la curva maldita varias gentes se ha accidentado en esta curva pues le pusieron butifocos aquí para al usarla de todos modos déjalo mire la curva y por qué le hicieron así en vez de hacer acá como un cuadrito acá con alto algo estamos 100